Más sabe el diablo por viejo que por diablo Egan caso a sus padres chavalones Quién dice camaradas Buenas noches camaradas Pues mire Aquí estoy yo Iba un mandado Iba un mandadito ahorita Pero me acaba de De llamar mi hija Que había chocado Tiene 16 años Pero a veces A veces Las niñas o los niños de esa edad Piensan Piensan que todo Lo tienen controlado Que todo el mundo está a sus pies Y pues nada que ver Mire Insiste y insiste mi hija Que va a la tienda Digo no ya es tarde Ya tiene su permiso para manejar Pero Pues Pues todavía no tiene la Toda la experiencia Y me habla Me dice Ya choqué Dije que te estoy diciendo Que no vayas Que no salgas Mañana vamos Yo te llevo Pero bueno Gracias a Dios no pasó Nada grave Nada más Chocó el carro Pero bueno Son gastos innecesarios Pero lo bueno Que ya todo pasó Y Ya se va a encargar La seguranza A lo que yo A lo que yo Me refiero es Que por favor Hijos O jóvenes De esa edad Hagan caso Uno que ya está viejo Tiene más experiencia Y sabe Lo que puede pasar Así que si ustedes Tienen sus hijos Pues cuídenlos Y denle buen consejo A veces no lo van a entender A veces Van a batallar Pero Pues hay que batallarle También nosotros Como padres Saludote Del compadre Aguas de corazón Y 8-6 Y pues enfrentar Lo que viene Va Que va a ser unos pagos Innecesarios Para arreglar Esa camioneta Bueno Pues ni modo Lo bueno Que ya está bien Y que esto sirva De experiencia Para la próxima ¿Verdad? Hay que A veces piensan Que son regaños Pero No Nada de eso Solo es para que Se pongan al tiro Y pues Buen a sus hijos Chavlones Y aquí andamos Al 100 Saludote Del compadre Aguas de corazón 8-6 Ánimo Y aquí andamos Y aquí andamos Y aquí andamos Y aquí andamos Y aquí andamos